El camino que seguir Alcancé el reino de los cielos Mostrando la voluntad del Padre Yo siempre he orado Por cumplir con el Padre Desperté las almas Mostrando el poder Que dio el Señor Mi querido Señor Y mi querido Padre Todo lo que realicé Solo el Señor lo hizo Jamás me arrepentí De seguir esta vida La maravillosa providencia Que el Padre mostró Muchas almas alcanzaron Este reino del Padre Es el fruto del amor del Padre Que salió Que salió como la gloria Mi querido Señor Mi querido Señor Todo lo que realicé Solo el Señor lo hizo Mi querido Señor Y mi querido Padre Padre Todo lo que realicé Solo el Señor lo hizo Lo que realicé Solo el Señor lo hizo La convivencia Que el Padre mostró Que el Padre mostró Que el Padre mostró Que el Padre mostró El Padre mostró El Padre mostró El Padre mostró Que el Padre mostró Gracias.